Fuego Oye Tú no eres competencia Mi rival Camina Sí Tú no eres competencia ni rival pa' mí ¿Cómo dice? Usted compra de mí de mi cantera Eso lo sabe todo alimentar Corajido soy Tú no eres competencia ni rival pa' mí Desde chiquitito bien educado Tú no eres competencia ni rival pa' mí En el barrio Eso lo sabe todo alimentar Coro, coro Tú no eres competencia ni rival pa' mí Usted es un aprendiz de mi cantera Eso lo sabe todo alimentar Algo me extraño está pasando Algo me extraño está sucediendo Está sucediendo Porque mientras voy caminando Siento que los demás están retrocediendo Sé que un error cuesta muy caro, caro, caro Lo digo por experiencia Yo no Ay, pero no te creas tanto No vaya a ser que pregues en tu inocencia Porque al final de cuentas tú No eres rival ni competencia Escucha bien Te lo dice la voz de la experiencia Te lo dice la voz de la experiencia Camina Pero con inteligencia Tú no eres competencia ni rival pa' mí ¿Cómo dice? Tú no eres competencia ni rival pa' mí Desde chiquitito bien educado En el barrio Eso lo sabe todo alimentar Ay, mi mentira Desde San Juan hasta Matadena En los barrios se comenta Que conmigo no hay quien pueda que va Tú no eres competencia ni rival pa' mí Y échate pa' allá Hoy te gusta bien De mi cantera Eso lo sabe todo alimentar Ay, pero dime si te gusta, nena Porque esta timbre está súper buena Que es lo que tú quieres Fiesta Guarantulera Que te lo diga el mambo Mambo que viene echando Barachando Tú sabes cómo soy De chiquitito a laraco Eh, yo soy de barrio Yo soy de pueblo Yo soy de barrio Oye Cintura, cintura, cintura Dura, dura, dura Eh, cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Arrieta Té, té Po, po, po Po, po, po Come on Come on Come on Come on Como dice No eres competencia ni rival pa' mí Usted es una aprendida en mi cantera Eso lo sabe todo el inventario Por aquí no soy No eres competencia ni rival pa' mí Desde chiquitito bien educado Yo la aprendí de mi cantera Eso lo sabe todo el inventario Y ahora que estamos pegados Me tiene arrebatado Desde la Molina hasta el Callao A mí me tiene arrebatado Hay la vecina de la esquina y también la del mercado Me tiene arrebatado En todos los celulares estoy fotografiado A mí me tiene arrebatado Aquí todo el mundo está estético Todo el mundo está arrebatado Me tiene arrebatado Por eso la b-ball pida la ñameita en lo original A mí me tiene arrebatado Aquí hay tremenda copiadera Me tiene arrebatado Aquí todo el mundo imita cualquiera A mí me tiene arrebatado Mándalo pa' yo soy Serío Aquí hay tremenda copiadera Oye Todo el mundo con la lengua afuera Aquí hay tremenda copiadera ¿Qué? Respeta, grande, respeta Aquí hay tremenda copiadera Lo paro tirando la lescopeta Aquí hay tremenda copiadera ¿Qué? No destruya con los pies los que hizo la cabeza Aquí hay tremenda copiadera Recuerda Oreja no pasa cabeza Mami Que no te digan mentiras Que no te engañen Que la vida es una hipocresía Yo soy de la fresa Yo soy de la torta a la cereza Cuidado, no quiero sorpresa Camina, entereza Que el firme soy yo Yo soy el mero, mero El que te mete el gol Antes de acabar el juego El firme soy yo Yo soy el mero, mero El que te mete el gol Antes de acabar el juego El firme soy yo Soy yo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? El que te mete el gol El que te mete el gol El que te mete el gol El firme soy yo El fantasma pa' chulo Que es la serío, por Dios El que viene dando palo Dando palo de jarrón El firme soy yo Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cómo El que te mete el gol El que te mete el gol El firme soy yo El que te mata el gol Y como dice El firme soy yo Soy yo Soy yo, soy yo, soy yo El que te mete el gol El que te mete el gol Antes de acabar el juego El firme soy yo El que viene dando palo Dando palo de jarrón El que la jorga lo rojo Yo soy el mero, mero Yo soy el goleador El firme soy yo Cintura, cintura, cintura Abrieta, machuca, machuca El que te mete el gol Oye, como dice El firme soy yo Igualito que Guerrero Siempre más que amor Que la boca boncó Igualito que Carrillo Siempre jugando con estilo El firme soy yo Que la Paula soy yo El que te me servo Que la Paula soy yo El firme soy yo El firme soy yo El yo Oye que clase timbón, 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 timbón 100% original, vamos a hacer un tema